Llanes cierra el proceso electoral para renovar las alcaldías de barrio y las juntas vecinales del Consejo. A las dos de la tarde el Ayuntamiento ha dado por finalizado el plazo para presentar las candidaturas a las elecciones de los alcaldes pedáneos. A la espera del recuento final y de las posibles candidaturas que pudieran llegar por correo postal, 56 candidaturas ya habían sido presentadas en el registro municipal hasta las 12 del mediodía. A partir de ahora el Ayuntamiento elaborará un calendario para convocar de manera progresiva las votaciones en cada uno de los pueblos llaniscos. En el caso de Posada y Nueva será la primera vez que los vecinos tengan la oportunidad de elegir directamente a sus representantes.